bueno vamos a ver cómo trabajar con un editor de vídeo que se llama open shot video editor vamos a usar este porque es gratuito es de software libre y lo podemos descargar para instalarlo en cualquier dispositivo bueno nos vendríamos a internet se llama open shot crea y edita vídeos fácilmente este es su logotipo open shot video editor recordar que siempre lo cogemos de las páginas originales no os descarguéis de páginas como obturaron o similares que tienen muchos más programas porque aquí normalmente nos puede entrar con malware o alguna cosa extraña siempre que podamos vamos a la página original en este caso se llama open shot igual que el vídeo le damos se nos abre la página web y ahora lo que tenemos que descargarlo es en función al sistema operativo que tengáis de acuerdo si tenéis un windows 10 con 64 bits descargaréis esta versión esto hay que mirarlo siempre antes de descargar un programa para que funcione y algunos que van con windows a 32 bits otros que usan un sistema operativo diferente puede ser linux como que tenemos en el minuto les vamos a suponer que el nuestro no es el de 64 bits como como vamos a ver cómo podéis comprobar qué sistema operativo es el que tenéis instalado bueno nos podemos ir a configuración y vemos el tipo de sistema operativo que tenemos instalado y ahora aquí nos dice el sistema operativo que tenemos el tipo de sistema sistema operativo de 64 bits en mi caso podría funcionar perfectamente con la descarga que está seleccionada por defecto 64 bits pues yo pinche de aquí y ya tendría el sistema operativo si os pusiera 32 bits pues tendréis que iros aquí a windows a las opciones de windows que hay para descargar el el que se aposime más al que vosotros necesitéis vamos allá vamos allá vamos allá a ver si somos capaces de que funcione bueno aquí lo tendréis a 32 bits vale este sería el open shot pero a 32 bits vale nosotros usaremos el de 34 por tanto pinchamos aquí y descargamos e instalamos una vez que lo tengáis instalado os aparecerá en el escritorio el logotipo del programa recuerda que es una especie de mundo en color azul con una zona gris bueno y este es el entorno del programa esto nos va a servir para editar los vídeos mirar vamos a hacer una prueba con un vídeo que tengo yo ahora que trabajar sobre él vamos a importar el archivo lo localizo el archivo donde yo lo tengo guardado en mi caso es este de aquí el que voy a usar lo voy a abrir ya tengo aquí el archivo le doy a la más importar archivos aquí lo tengo y ahora lo que tengo que hacer es arrastrarlo a las pistas de trabajo es decir lo cojo con el ratón pulso botón izquierdo sin soltarlo y lo arrastro y lo pongo en cero veis y aquí ya se va viendo el vídeo y aquí ya tenemos el vídeo que nosotros queremos editar imaginaros que yo lo estoy viendo y este cacho del principio pues digo bueno me lo voy a ahorrar todo este paso y lo voy a poner ya directamente que no hay audio ni nada pues este cacho lo voy a quitar vale y así vais a aprender cómo cortar y eliminar trazos bueno pues simplemente cojo la tijera y lo marco si quiero mucha exactitud recordar que siempre debemos intentar hacer más exhausto o más precisa la línea temporal vamos a darle a más para que lo veamos con más detalle y así nos da mayor precisión en el corte yo lo quiero cortar justo aquí ahí está una vez que ya lo tengo pues si os dais cuenta cojo la tijera se nota que está ahí un poquito más saltada y corto como veis me ha partido en dos partes ya el vídeo si esta primera la quiero anular desactivo la tijera activo esta primera parte veis se ponen en rojo los bordes y simplemente lo voy a suprimir y esa parte ya está eliminada y ahora arrastro el resto del vídeo y lo pongo en su lugar en este caso en el origen si es en una zona intermedia donde tenemos este problema de que hay un trozo de vídeo que no queremos vamos a suponer por ejemplo que estoy viendo el vídeo y digo pues este cacho le quiero cortar y quiero cortar estoy viendo comprobando y digo quiero cortarlo hasta ahí que eso ya no me interesa recordar que lo que hacemos es ponerlo en su posición de origen vamos a ampliar la línea temporal para verlo con mayor exactitud lo desplazamos con la barrita azul para buscar el lugar donde empieza que tendremos que dar un cursor y le damos al play y digo quiero quitar desde el 1.12.5 hasta el 1.24 bueno si quiero marcar desde el 1.12.5 que era aquí vamos a volverlo a hacer si quiero cortar aquí un trozo cojo la tijera digo quiero cortar desde aquí marco y corto veis pongo el vídeo en funcionamiento y digo pues quiero quitar todo este proceso que se está viendo que no me interesa que se vea hasta ahí pues ahora por la tijera que la tengo activada como veis a pasarla se activa esa línea intermitente por marco hasta aquí lo corta desactivo la tijera selecciono la parte que quiero suprimir y la suprimo y ahora simplemente los uno hemos quedado activado el imán para que se unan y no se superpongan si lo que queréis hacer es una transición solamente tenéis que empujarlo un poquito más y hacer que se quede por encima ¿veis? pasa por encima del anterior vídeo y ahora aquí se pone esto en azul esto es para generar una transición es decir una transición quiero que aparezca este efecto para pasar de un trozo de vídeo a otro por ejemplo si estoy haciendo una receta digo pues hay que echar huevo y batirlo esa es la toma batiendo el huevo y después ya digo pues hay que ponerle el aceite y quiero que aparezca una transición entre cada una de las fases pues sería esta actividad montaría un vídeo encima del otro y le metería una transición vamos a ver cómo quedaría y así ahora iré a la transición vamos a ver vamos a ver si nos hace la transición bueno así nos haría la transición cuando la demos a cortar nos la hará no sé por qué no se está viendo ahora mismo en pantalla y así simplemente cortando y arrastrando los bloques pues podéis editar el vídeo y cortar aquellos trozos que nos interesan entonces de momento para poder cortar vídeos y entrar en más profundidades de otras opciones que se pueden hacer vale con esto ya tenemos de sobra entonces lo único que nos queda por hacer es si no he acabado aún de trabajar con el archivo pues guardo un proyecto esto que me va a permitir abrir luego también el openshot y seguir trabajando donde lo dejé entonces voy a guardar el proyecto como y le pongo un nombre si ya he acabado y lo que quiero es ya hacer un vídeo le daré a exportar vídeo y ahora es importante determinar la calidad del vídeo porque es el título y aquí habría que determinar la calidad del vídeo cuanto mayor calidad más megas tiene el vídeo cuanto menor calidad pues lógicamente tiene menos megas no os preocupéis porque luego usaremos otro programa que es forma factory para que pese menos aquellos que lo estéis haciendo con datos del móvil entonces aquí puedes elegir todas estas calidades cuanto mayor sean estos números mayor es la calidad que tiene cuanto menor sean como veis pues menor será su calidad por ejemplo esa calidad que es una calidad media es un hd y ya se puede ver bien y exportó el vídeo y de esta forma queda hecho ya el vídeo una vez que haya finalizado el proceso y y y